¿Qué pasa con el ensayo? El estar ahí, que la gente se ríe por un chiste, por alguien, pero yo sabía que ella la estaba pasando mal desde las gradas y pues yo en escenario me estaba tragando todo y lo hice por amor, por amor al público, tú te rezaste antes, ¿no? Se rezó antes porque tenía cosas que hacer, pero yo me quedé ahí por respeto al público. La realidad es que obviamente fuimos al, o sea, fui al primer día, al primer día de la obra, no pensábamos que ella iba a salir con tantas faltas de respeto y entiendo. Y entiendo, obviamente yo traté de aguantar, de dar mi mejor postura. De hecho, habíamos tenido una llamada, la cual yo platicé con Mari Pili, le dije, oye Mari Pili, Aleska es parte de mi vida y yo la voy a llevar, está invitada, de hecho, va a haber una cena, si se va a dar la cena para que compartan y todo eso. Pero yo no sé cómo la voy a tratar el público. Yo le dije, no pasa nada, yo confío en el público y en el amor del público que la va a respetar y la va a querer. Lo que pasa es que ella le quiso hacer pensar a Clovis que Puerto Rico no me quería, que me iban a pitar y que ella iba a hacer todo lo posible porque fuera lo contrario, que ella tenía miedo de eso, pero que no importaba, que ella me esperaba en Puerto Rico, que íbamos a cenar juntas y que nada, y que era recibida en Puerto Rico que me veía en la obra. Ahora, lo cierto es que llego a Puerto Rico y vi que en la obra hizo todo lo contrario, incitó a que el público me pitara, dijo que yo era una hija de puta, que me había ido a Puerto Rico a buscar cariño de esa gente cuando Puerto Rico no me quería, me sacó la puñeta, dijo muchas cosas feas, inventó que había estado con todos los hombres dentro de la casa, o sea, muchas cosas muy fuera de lugar, que obviamente... O sea, obviamente fue el lugar, pero más que nada... Fue irrespetuosa, pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que su público, que la propia gente que fue a apoyarla no se lo aplaudió y que en el momento cuando ella dijo que Puerto Rico no me quería, ahí todos empezaron a gritar que era mentira, que Puerto Rico sí me quería, que ella no era Puerto Rico y que yo era bienvenida. Entonces, obviamente fue un momento incómodo para Clovis que estaba allí en la tarima. Eso es lo que más me dolió, obviamente la falta de respeto porque, ok, pasé una, pasé dos, y ya cuando se salen del texto, faltan respeto, y yo arriba del escenario con gente que supuestamente me quiere, pues no hacen eso, por eso la gente me pregunta mucho de que no estoy agradecido, de que porque yo no posteaba nada en la obra, por eso, porque yo estaba incómodo, yo hice las obras por respeto al público, porque como ustedes saben, y el público que fue, ellos son conscientes de que yo cada obra salía a compartir con ellos, a tomarme fotos, porque nosotros que somos artistas, actores, lo que sea, nos debemos a ellos, sin ellos no somos nada, entonces yo compartía con ellos, les daba una foto, y la gente que lo veía en redes sociales, es por eso los motivos que yo no compartía nada, porque me sentía incómodo, es que fue muy feo, fue muy feo, mi amor, obviamente nosotros tratamos de no hablar de esto, incluso yo tragué fuerte, aguanté, aguanté el bullying, aguanté la falta de respeto, aguanté que me quisiera humillar, gracias a Dios, porque Dios es tan grande que el público no se prestó para eso, y aún así yo traté de mantener la calma, incluso después tuve una entrevista con Telemundo, en donde me preguntaron por la obra, yo hablé súper bien, o sea, traté de no darle énfasis a eso, porque obviamente era algo muy incómodo, y no quería darle como que fuerza, pero entonces al otro día, ella sale a dar entrevistas a Molusco, a dar entrevistas en todas partes, diciendo que yo le quería robar el brillo. Me ha preguntado por Romer, Romer es otra persona que me da una cara y luego hace y dice otra cosa, cada vez que él ha compartido con nosotros, él ha compartido con Clovis, ha compartido conmigo, escuché que en una entrevista ella dijo que él se sentía incómodo con mi presencia, o que yo quería fotos con eso, nada de eso es verdad, y el mismo Clovis lo puede decir, que hemos compartido, y él es el que no ha querido que la gente sepa, no sé, por los haters, o no sé realmente qué es lo que quiere esconder, pero si es una persona que muestra una cara, mi amor, pero no quites la cara, porque estamos aquí hablando de las verdades y la gente que...